Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Acá Mr.Mexel comentando en un nuevo video de Minecraft Sí, el primero que traigo al canal Y, nada, estaba acá Estaba construyendo una especie De mini construcción O cúpula, como lo quieran llamar Y, les quería decir Que a partir de la semana que viene Va a empezar a ver la primera serie De Minecraft, sí La primera serie de Minecraft, ¿de qué va a ser? Bueno, eso no lo pensé todavía Pero bueno, va, sí Lo pensé, pero no se lo quiero decir, es una sorpresa Entonces Lo voy a empezar a subir A partir de La semana que viene, ¿no? Bueno, acá construí esto Va a ser un mapa Va, una especie de mapa Para jugar con amigos y demás Acá hay plantaciones Eso se va a jugar en survival, yo lo construí como creativo Acá hay una fuente Está todo muy bien iluminado Es más, ahí hay más lugares para construir cosas Si quieren Por eso te digo que vamos a estar jugando con amigos No sé con quién todavía Pero bueno, así es por adentro Con glowstone Y todo está hecho con la venisca Bueno, y les quería decir que Vamos a hacer una serie de Minecraft La semana que viene Y también Vamos a... Bueno, acá es una especie de cuarto Donde tienen sobornos Mesas de encantamiento Junkers Junkers Cofres Que... Bueno, les contaba Que vamos a hacer También vamos a jugar online Vamos a jugar en los juegos del hambre Y en distintos... Sí Distintos... Servos ¿No? Que han de ver la conexión Porque por lo general Se... Se desconecta Además, ¿no? Bueno, sí Este es mi skin Para el que no lo conocen Con la M de Mr.Mexel atrás Y adelante A mí me gusta Me gusta, me gusta Lo personalicé yo Ahí está Ahí rompí todo como retrasado Bueno Entonces Como les contaba Como no estoy bien creativo Entonces Nada Que la semana que viene Van a ver Ya va a empezar a ver la primera serie Y así que Los invito a que la vean Y bueno Creo que eso, ¿no? Eso es todo Y bueno Ponganle me gusta Que ayuda un montón al canal Por favor Suscribirse Si no lo están Y nada Hasta otra vez